Ya no puedo más No sé cómo pasó, pero... La mentira cada vez se está haciendo más fuerte Hola, esta soy yo, Valentina Y se preguntarán por qué estoy así Pues es una larga historia Pensarán que estoy así porque terminé con Mateo Pero no O sea, sí, pero no Bueno, este leo confuso Y bueno, ya La historia va así Ay, ¿aló? Amor, buenos días ¿Cómo estás, bebé? Extrañándote, Osita ¿Cómo estás tú? ¿Qué onda con esos ojos? Sí, bien, bien, bien acá pensando en ti como siempre Extrañándote, extrañando todo de ti Este, amor, amor, me tengo que ir porque mi mamá me está llamando, ¿ya? No hablamos Está bien, bebecita Mándale mis saludos Hola, ¿qué pasó? Dime ¿Cómo que qué pasó? Teníamos una reunión a las 11 y son 11 y media ¿Qué crees? ¿Que nosotros vamos a hacer el trabajo por ti? Estás muy equivocada Si no te conectas En ese instante Estarás fuera del grupo Ay, nunca falta una compañera así Y tampoco falta una compañera que se olvide de sus clases de mí como yo Claro, en este grupo necesitan cuando se les va la gana Uno tiene que gastar sus saldos ¿Qué quieren? ¿Que les roguen para que hagan su tarea? No, ya se tocan Estarán agradecidos que yo esté en este grupo y ponga orden Se deberían estar agradecidos que yo esté en este grupo y ponga orden ¿Pero qué falta de respeto? Me siento indignada de tener este tipo de compañera ¿Qué? ¿Me botó? ¿Por qué dejé el micrófono abierto? Bueno, ¿quién nos da ánimos después de eso? Voy a jugar esto Among Us En un par de días seré crack No, me mató Ya es como comienzan las grandes historias En mi caso, una cosa llevó a otra Ay, lo que uno tiene que hacer es poco Cuando su chico está lejos Sí, me va a encantar que con todo el bebé loquito Este es el momento donde estás al límite de faltas y te despiertas tarde Ya chicos, tranquilos por favor Nos vemos en la próxima clase Y es así como conocí a Eduardo Y se preguntarán quién es Pues es uno de los dos protagonistas De esta triste historia ¿Qué haces? Acá pensando en ti Digo, pensando en a qué hora vamos a jugar Amok No sé, pero cuando me pregunto qué haces No sé, sentí que lo empiezo a intuir Y me trome, pero... Menos mal, supe salir de la situación No creo ¡Gracias! Ay, no me digan nada Una, no sé por qué dije que sí Y dos, no pensé en Mateo ¡Qué mal enamorado! ¡Qué mal enamorado! ¡Qué mal enamorado! Si quieres saber qué pasó, pues puedes ver el segundo capítulo ¡No te la pierdas!